¿Cómo les va? Muy buena jornada. Nuevamente nos reencontramos a partir de los vivos de Rafaela Noticias. Seguimos de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre. Seguimos recibiendo la visita de los distintos candidatos, candidatas en este caso. Como verán en pantalla, la tenemos a Florencia Muriel, que busca de alguna manera ocupar una de las cinco bancas que van a ponerse en juego en estas elecciones legislativas aquí en la ciudad de Rafaela. Bueno, Florencia, déjame que te diga, Flor, déjame tutearte durante la entrevista. Gracias por aceptar la invitación de Rafaela Noticias, gracias por venir. Te agradezco a vos, siempre me abren las puertas del lugar, me gusta venir. Es una manera de que nos demos a conocer también nosotros. Flor, para los que venimos en los medios, te conocemos a partir de tu trabajo, digamos, allí con el paseo del centro y con todo lo que tiene que ver allí con la movida de los comerciantes. ¿Eso influyó en el que después termines, de alguna manera, presentando una candidatura en estas elecciones a las PASO? Bueno, con el resultado tan bueno que han tenido. Totalmente. Yo participé durante más de nueve años en el centro comercial, los últimos tres presidiendo lo que es el paseo del centro. El trabajo que yo aprendí a hacer ahí es a trabajar mucho con la asociatividad, más allá de las competencias que podíamos tener por los mismos rubros, el trabajar en conjunto, el buscar objetivos y méritos para todos, nos enseñó y nos ayudó mucho y creo que se vio visibilizado en el paseo, porque en el último tiempo creció un montón y se dio a conocer de otra manera. Es una de las cosas que me impulsó. Obviamente uno está, si bien defiende un sector, porque yo vengo del sector privado, trabajo en comercio, mi familia tiene comercio, uno trata de velar por esos intereses para poder mantener las fuentes de trabajo que uno genera, para poder mantener nuestros comercios, nuestros locales abiertos, nuestras industrias, nuestras empresas. Y ya uno entra en ese juego que quizás era más una política empresaria, pero te entra a picar el bichito por otro lado y es uno de los motivos que me llevó a decidirme a participar esta vez. Bueno, han tenido un acompañamiento muy importante en las PASO, me imagino que muy expectante ir redoblando el trabajo para ahora, para las elecciones generales. ¿Cómo te encuentras toda esta movida, todo este trabajo que vienen haciendo? Bueno, la realidad es que nosotros somos un espacio totalmente nuevo, que no tenemos un partido político que nos avale, un partido fuerte detrás, por lo que es un trabajito muy difícil el que estamos llevando adelante y fue muy satisfactorio para nosotros haber logrado pasar el corte. Como bien vos dijiste, lo pasamos con un buen número. Quizás uno lo ve, hoy lo compara en números de votos y no parece tanto, pero un 2,31% es muchísimo para alguien que recién arranca. Así que eso nos animó a seguir y a encarar la campaña ahora de otra manera. La realidad también es que cuando uno logra pasar esto, se te acercan muchísimas personas, no solo para felicitarte, sino para brindarte también apoyo y acompañamiento. Y eso nos vino bárbaro porque realmente nosotros como espacio lo necesitábamos para crecer y para poder llegar más a los vecinos y a los distintos barrios. Así que con muchas ganas, con mucho entusiasmo, para ver qué pasa ahora, ya no queda nada, cuando te pones a ver. Totalmente, falta muy, muy poquito. Pero mi objetivo está cumplido, hemos formado un nuevo equipo, un nuevo partido y esto es recién el comienzo. Lo charlábamos fuera de cámara con vos, siempre lo vamos charlando con cada uno de los candidatos que nos vienen a visitar. El Consejo, más el Consejo de Rafael, es muy particular, tiene muchas aristas y siempre está conformado más o menos por los mismos partidos o por los mismos espacios, van cambiando los nombres o las caras, pero más o menos la política en el Consejo no ha cambiado en los últimos 30 años. Para un partido que inicia, para un partido nuevo, joven, como el que vos representás, me imagino que también debe ser ahí, debe haber toda una batería de ideas, todos unos ejes de trabajo que me imagino que van a ser distintos o por lo menos que le dan una vuelta de rosca al Consejo hoy en día. ¿Qué opinás al respecto? ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo incorrecto? Totalmente, creo que el Consejo viene, no sé si desganado es la palabra, pero hay una falta de diálogo muy importante. Lo que se venía notando, al menos antes de que inician las campañas, es que había siempre una crítica y no era una crítica constructiva, sino que se quedaban quizás en peleas sin sentidos o en proyectos sin sentidos también o con poco sentido para la ciudad en general. Y eso fue otro de los motivos que también nos impulsó a querer participar para poder instalar un verdadero diálogo, para que haya un recambio, porque lo que vos decís, hoy está formado prácticamente por un partido, lo cual no está bueno, porque lo ideal sería que esté mucho más dinámico, que haya distintas fuerzas, distintas opiniones y que se pueda trabajar en pos de la ciudad. Así que ese fue otro de los motivos que también nos incentivó a querer participar y animarnos a caminar este nuevo recorrido. Florencia, también lo consultamos con otros candidatos, lo charlamos en Rafaera Noticias Online también. El problema de las campañas siempre son las promesas, y esto de venimos a dar trabajo, a generar la vivienda, a generar empleo. ¿Cuál es tu postura al respecto de estos anuncios muy grandes, pero que después en el Consejo siempre son difíciles de llevar a cabo? Bueno, la realidad es que lo primero que hicimos como equipo antes de decidirnos fue leer bien las competencias del Consejo y lo primero que hacemos cuando vamos a hablar con un vecino o se da alguna conversación, que estamos caminando y demás, es decirle que nosotros no podemos salir a prometer nada, como quizá te puede prometer un intendente o un presidente, que son puestos ejecutivos, que son los que llevan a cabo. El Consejo más bien tiene el poder para legislar, es un órgano legislativo para acompañar, para tratar de brindarle las herramientas al Ejecutivo para lograr después hacer proyectos. Nosotros decidimos, en lugar de hablar de propuestas, hablar más de ejes de trabajo según las necesidades que los vecinos nos van planteando. Y bueno, todos sabemos, seguridad es una de las que más se plantean, algo que está en nuestra base y que consideramos que es elemental es el tema de la educación, más saliendo de una pandemia, en donde venimos y nos damos cuenta que hay muchos chicos que quedaron muy desfasados con los niveles, porque no todos tuvieron la posibilidad de poder seguir de manera virtual en el colegio, no todos tienen la conectividad, hay muchas familias que tienen cuatro o cinco hijos y quizás tenían un celular o dos celulares y una computadora y coincidían los horarios para poder conectarse y demás. Así que la educación es uno de los ejes también fundamentales que tenemos, no solo para poder ayudar y acompañar a los chicos, a los estudiantes, sino también un acompañamiento para el docente, porque hay muchos docentes que quizás no tenían esa agilidad con la tecnología y también tuvieron que reinventarse y adaptarse rápidamente a toda una situación nueva. Creo que eso desgastó mucho al sistema educativo. Rafael está muy grande y faltan escuelas. Yo tengo un nene de edad escolar y me costó horrores poder conseguirle un banco para que él pueda ir a la escuela. Faltan jardines maternales. Así que son todas cositas que vamos teniendo ahí como ejes de trabajo y que queremos fortalecer y fomentar. Si pudiéramos ahora, le hablamos al vecino, a la vecina, ¿qué mensaje le deja Florencia Muriel a quienes nos están escuchando de cara al próximo 14? Ya no en clave de promesa de campaña, como veníamos hablando, sino digamos, ¿con qué mensaje tiene que ir a votar el vecino o la vecina el próximo 14? Primero tenemos que entender todos que el momento de la votación es el momento que nosotros tenemos para generar nuestra opinión que vivimos en democracia y por suerte podemos ir a votar y elegir quién queremos que nos represente. Nosotros estamos trabajando muchísimo sobre el voto anulado, sobre el voto en blanco y sobre el voto castigo, que hoy está muy visible que quizás hay mucha gente que no comparte el gobierno que tenemos a nivel nacional o provincial y entonces directamente vota la fuerza opuesta porque la cree más favorable aunque no esté convencido. Y nos pasa y muchas personas nos dijeron que en realidad en las PASO no nos dieron su apoyo o su voto de confianza porque justamente éramos un espacio nuevo y que no creían que lleguemos y demás, pero que ahora ya tienen otra mirada. Y eso me parece que está bueno, vivimos en democracia, está bueno involucrarse, somos todos ciudadanos y si nosotros decidimos quedarnos en la ciudad donde nacimos, donde crecimos, está bárbaro que nos involucremos y que trabajemos por ello. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Poder entablar el diálogo, poder trabajar por una Rafaela mejor. Nosotros lo estamos haciendo con honestidad, con mucho respeto y como dije antes, si no es ahora será a futuro en el 2023. El trabajo más grande que es el de consolidar el espacio ya está hecho, la gente ya los conoce, ahora solamente queda trabajar para seguir avanzando. Totalmente, yo soy bastante inquieta, bastante curiosa y no voy a dejar que esto se pierda, voy a tratar de seguirlo, de seguir fomentando el equipo, de que siga creciendo y de que podamos salir adelante. Bien, ¿cuál es el resto del equipo que nos acompaña antes ya de finalizar la entrevista? Bueno, me acompaña el doctor Mauricio Melano, me acompaña Merina de los Santos, Juan Ibergia, Agustín Barreiro, Belén Rosso, Romina Diorio y Darío Segovia. Bien, bueno, entonces... Todos jóvenes, profesionales y rafaelinos. Todos rafaelinos, ese es el eslogue, digamos, viviendo, nacidos acá en Rafaela. Hay candidatos que están ahí en primer lugar y que no son rafaelinos, que hace mucho que están acá, que trabajan, que viven de la política o del Estado y nosotros somos todos jóvenes, profesionales y todos rafaelinos. Y aquí de la ciudad, ¿qué me parece? Bueno, Florencia, gracias. Florencia, gracias por aceptar este ratito con Rafaela Noticias. Te invitamos a cualquier otra oportunidad, las puertas siempre están abiertas aquí para ustedes y te invitamos también después del 14 para seguir en contacto, para que no se pierda este nuevo espacio. Así que te agradecemos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros, como decimos, seguimos en el contacto a través de los vivos, a través de la página rafaelanoticias.com. También nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y, como les decimos siempre, nos reencontraremos muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!